Volvemos con Alice después de mil millones de billones de años y apenas me acuerdo de los controles Bueno, lo último que pasó, hasta donde me acuerdo, porque hace meses que no jugamos al Alice Es que me salvé de un tipo de 80.000 cabezas Es que está buena la música Esta parte no la habíamos hecho Parece que esto ya lo hicimos A ver como yo que apunto para el tuje Bueno, si no tiene guardado automáticamente como el azul del juego, vamos Jump to No, si habíamos guardado donde se había Esto me suena que ya lo hice Como recordarán, soy media inútil con el juego, así que... No me acuerdo si esto lo he revisado Además tenés que saltar tantas veces que tengo Oh, pero... Vení, vení Vení Entrá Ay, esto... ¿Dónde? No tiene el internet ¿Qué va a tener el internet? ¡Alice! ¿Se moría? Ah, acá Ahora tengo que volver... Ah, no No se veía ni un coño recién Ah, no Esto me lo acuerdo ¿Te acuerdas que veíamos esto por una ventana? Creo que no se ha guardado donde debía esto Oh, a ver Estoy desplazado Pero no cien Ahí estamos Vamos 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 Y yo ¿Cómo? Probablemente esto ya lo haya hecho O tal vez son partes parecidas Esto me suena demasiado Aunque hace mucho que nos jugamos ¡No! Y el... ¡Hola! ¡Beautiful! ¡No! ¡No, no, no! Aris debe estar temblando en este momento ¡No! ¡Ey, ey! ¿Qué lag? Se va a trabar, se va a salir No mire el techo, carajo Nunca aprendiste que los juegos, si miras hacia arriba ¿Qué estoy buscando? Ahí está La puerta es aquella No, pero estoy medio lejos ¿O no? ¿Qué lejos? Bueno, parecía lejos No, en todos los juegos, mira al piso Así no será bien ¡Que no haya ningún babita, please! ¡No! ¿Qué dije? ¿Te crees que te acercas? ¿Me pongo? No, no, me lo estás trabando Yo no hice nada Mirá, no toqué nada recién, así que... ¿O éste era para esquivar? Bien Sí, llegué en bola Oh, dale, dale, vamos ahí ¿Qué hago ahí? Oh, bueno, pero ¿por qué lag? El lugar de salida es acá rápido ¿De dónde voy ya? ¿Abajo? ¿Vuelvo? Eh, estamos para allá Ahí Ah, acá Pero... Oh, Dios mío Ah... Alice, Bornis, Masai Probablemente una a la izquierda Ahí está No Eh... Va, aporta, men, te pone una estrada ¿Y de dónde voy ahí? Ahí Vos, dale No te pases ¿Me va allá arriba? Ah, sí No 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 ¡Alis! No Toda la vuelta estaba ahí No me jodas Era... Era mejor que murieras Avísame y muero, dice Era mejor que murieras, Alice Ah, estos videos van a ser tan largos Es un puro asalto y algo más Es como el príncipe de Persia Yo odio esos juegos de puro asalto ¿Y por eso nunca lo terminaste? Si hay algo que odio es hacer la misma escena dos veces Y si el juego tiene muchas escenas parecidas, lo odio Oh... Para la izquierda No, para la izquierda Acá se relaguea En esa parte, eh No sé Se relaguea Error de juego Hay cosas de error de juego, no sé Alis, pero... ¡Fucking shit, please! No, soy yo Tu celular choto No, si nadie me llamó ¡Eh, eh! Alguien de otro lado... ¿Solo del vecino? Voy para el frente No sé si llego Oye, gas... ¡Que bola! ¡Bueno! ¡Andate el fuck! Mira, esto te pasa Uy, acá hay algo Secret Ah, no No es secret Hay boxes ahí Necesito un poco de vidiña Oh, ahí son Se callan bien El cabrón es helado de los dientes No, pero... No te traves acá Ah, gracias por avisar Dios No, mira eso, ahí Eh... ¿Qué pasa? Unos Esto es lo más rápido Como que explota por tiempo también Noh Ah, sí Esto no lo hice No sé guardo dónde debía Ah... Gracias por avisar Este juego Hey, gato, miércoles, I hate you sometimes Tenemos ilimitadas vidas, no aprende Oh, a ver No Ahí todo el tenedor Ah, tienen cuchara No, odio los cositos de las teteras Teteras de vidas, ¿no es ese? Hay uno espartano ahí Cuidado con espartacus No Es muy fruta el juego Oh, me atoraron Y cuando me atora This is parta Ahí está, más rápido This is Sparta, matalo También vi ilimitada, así que dejá que te pegue Bueno, no te va a durar mucho Bueno, dale, dale, gila ¿Cuándo hay una habilidad que te cambie el color del vestido? Se convirtió, no sé, en... Oh, al fin, loco, tres bichitos, me va a matar el de coger tres cabezas, pero así fast Oh, de vida No, miren lo que tarde Mirá, yo prefiero esto No tenés una versión premium Yo lo hicimos Esto estoy segura que ya lo hicimos, no es bueno A ver, puede ser porque se nos jugó y al final no grabamos O puede ser porque en realidad sí lo pasamos O no sé O porque está abajo y no acá Creo que lo habíamos terminado en la parte En que habíamos salido un bicho de tres cabezas y me había salvado, pero así de as Como en todo, ¿viste? En el juego suele pasar eso Y algo ahí Algo tiene O sea, no sirve para nada Que no te dan ni historia Qué basura Se detienen, tienen... Oh, pero Es como el Resident Evil que te sale en la serpiente Algo así Es una cosa Yo no sé por qué agarra dientes No sé qué tiene que ver con la historia de alguien ¿Por qué agarra de los dientes? Bueno, vamos a seguir por allá Che, ¿se podrán meter por acá? No, ¿cierto? No, no tienes sentido Que no escu... Oh, sí me acuerdo de esto ¿Un cerdo? O si no se acuerdan es que hay que agarrar unos chanchos No, es que la música está fuerte para joderte en eso Déjalo, no, no hay nada Por favor, un save Necesito un save aquí ¿Ves, te acordás de esta parte? Estamos muy atrás Tu presencia no es bien ¡Muy atrás! Tenemos una misión que completar Y tú eres una molestia intolerable ¿Qué carajo? ¿Cómo les gusta el calor? Pero a nadie le gusta tanto calor Yo realmente no me acuerdo de esto ¿Te acordás que lo habíamos enfriado? Que me habían atacado un montón de bichos Pero me suena a que eso era una parte anterior A mí me suena mucho, eso es saltar y demás Es que pasamos una parte con lava Pero era diferente ¡Wey! A ver Ok No sé, la tipa ratón es muy imbécil Podría decirle a ese que no es ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Wey! Ey, 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 ey ¿Qué te pasa con las tipas locas asesinas? No despegues Tipas locas, esto es Una tetera No, no, a Alex digo Que le pega a la tipa loca, a Alex Ahí está ¡Jumpto for your life! Dale, now Realmente, también la loca esa ¿A que no llegas hasta acá? ¿A que no llegas hasta acá? Cobarde No, a ver, para No te levantes Hijo de tú No te gires Pero ¿cómo no es como Mario? Mario cuando se quemaba ¿Qué pasaba con Mario? Mario se quemaba ¿Qué pasaba a saltar? Y podías llegar a una plataforma Y salvar tu vida Mario, ¿no? Alice muere ¡No, no, 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 no! ¡También tu ocurrencia es el Teray! Quiero apurar las cosas No, para, para Que se va a subir Ok Para, para Que se levante esta Ahí ya Ahora Ahora Cuando se levante esta ¡No! Cuando se levante esa ¡Oh! Poné las manos Alice ¡Agarraste! Ahora va Con paz interior No No hay paz interior ¡Ay! Alice me garco en tu alma Calm down Calm down ¡Me toca! ¡Me garco en toda la vida! Y el alma De toda esta cosa Y ¡We can fix it! ¿Qué fix it? ¡Ovian! No, vos dejá de tirar miércoles ¿Sabés? ¡No! ¡Me voy! ¡No se está echando mierda! ¡Pará! ¡Ah! ¿Qué no sé? ¡Ahora! ¡Jump! ¿Qué acá me...? ¿Qué está llamando por celular? Por favor ¡Corte! ¡Fuey! ¡Pero fuck this shit! ¡No! ¡Pero se supone ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Quién fue? ¡No! ¡Pará! ¡Pará! Tranquila Esa cosa Ese es tu enemigo No sé Pero me están pegando Ahí está Rápido Que debe ser por ¡No! ¡Jump! 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 ¡No me vas! ¡¿Qué?! ¡Ey! ¡No! ¡Error del juego! ¡No me jodas! Yo estaba quemando el aire ¡Eso los veis! ¿Ve? ¿No te acordás de esto? Mmm... Para nada Tengo los brazos que necesitas Bueno, en el estricto sentido de la palabra El sombrerero los necesita Bien, en realidad no importa ¡Te aplastaré! Parece la rata del estrope Me acuerdo demasiado bien de esta parte No, no, no Es que es esto Ahí viene la parte exactamente igual ¿Y los bichos? ¿Los bichos que estaban acá? ¡Se les suda! ¿Vos me voy a suicidar ahora? No, para, para ¡Wuwei, wuwei! Para, para ¿Qué? Eh... Se agarra eso Y tenés que ir por el plan Eh... Este me pasó esto Había una parte exactamente igual En el otro video Y te estás confundiendo Pero son diferentes No sé Como que me suena demasiado Hace mucho No nos jugamos ¡Avance industrial! Mira, suda el avance industrial ¡Avante la revolución! ¡Ya! ¡Avante la revolución! ¡Avante la revolución! Un suelo de metal Y ahora ¿Qué onda? ¿Cómo subo hasta allá? Con eso ¡No! ¡Las abejas! ¡No! ¡Todo menos las abejas! ¡Por favor! Para el de miércoles ¡No! A mí me gusta el del martes ¡No! Pero enfriate pedazo de... Gracias ¿No le había mejorado el arma Para que no pasara eso tan seguido? Sí, pero va a pasar igual ¡Ay, por Dios! ¡No! No era mayúscula Ahora yo por arriba saltar Era otra cosa No era mayúscula Ahí decía mayúscula ¿No es como shift más shift? Algo así Porque no es esa Tengo que tocar esto Para esquivarlo Bueno, control Están al lado No Hay algo para girar ¡Oh! ¡Yeah, baby! ¡Gilme tu amor! ¿Te pueden pegar mientras está bien? No lo sé Pero como es... ¡Ay, había tocado el área! ¡Para, para! ¡No! ¡Lo estás calentando! Te debería dar un ametrallador verdadero Si no se te calienta No, estoy apuntando Simplemente me pone nerviosa Y ahí digo ¡Jody! A ver, a ver ¡Ay! ¡Ey! ¡Sácala! No sé por qué pensaba Que era lo sé ¡Oh, esto! Tanto tiempo agarraba No habrá más abejo, cierto ¡Ah, mira! No lo hubiese visto jamás O sea El... Detrás de cámara Es como ver el ñiqui ñiqui De los Sims O el Chaka Chaka Esa traducción que tiene Ah, pero una extracción trucha esa No, no Es que ahí está la latina Y la española Ah, el Chaka Chakaio No lo sé No me acuerdo El ñiqui ñiqui gallo Creo que ese Sí, creo que el Chaka Chaka Es de la traducción latina Mexicana Probablemente sea en México No sé por qué Hacen buenas traducciones México Hacen buenos doblajes Sí, bueno Traducción o doblaje Lo mismo Ah, ahí tengo otro Por las dudas Para, wey, wey Te estás acelerando Es para el otro lado ¿Por qué? ¿Qué querés allá? Y lo único que hay Unas tederas Que me quieren matar Es que la idea es esa Ahí hay para disparar Voy a ver un Lo que pasa es que Hay muchos ítems Ocultos acá Demás Wey No me atravesó Ey, que eso fue Que hace un screamer, men Por Dios Salta Alice No sé ¿Es en serio? No me jodas Alice Bugueado 2.0 O sea Ahí hizo saltos Así Como olímpico Y ese no Bueno, que se cae Lirón Lo nuevo no sé qué Ok A ver ¿Cómo es el tema acá? ¿Cáes ahí? ¿Cómo es el asuntiño? Tiene que haber algo Para activar Me gusta más esta música No Cagué No, la otra tipo Melo Así está Bueno No Para, para Un salto y después otro Rítmico No, no sube O sea, está muy alto Wey ¿Ves? Queda solo el suicidio Pero no Pero no me parece Correcto Ah Jajajaja ¿Crees que te intentes subir? Suerte con eso Ah So close Está arriba No más No más No más Hizo parkour este Es mucho príncipe de Persia O sea ¿Qué hace ese chico Constantemente Para revisar el camino? El camino Y cualquier cosa Oculta También te muestran Los chanchos Ah Yo pensé Que se te borraba No, no, no O sea Sí Pero no No te caes Solo que no lo ves Eh Me parece que Ah, no Está encima mío Me preocupa Ya se apagó ¿Qué se va a apagar? ¿Dónde? Oh No Re qué No ¿Por qué te vas a tan Boluda? Tocaste A Sí, ya lo sé Es control, ¿no? Sí Vamos a caminar Con seguridad Con paz Con amor Con seguridad Con seguridad Ah, paz, paz No cae Ah Está desesperante Mira, se abre Sus cosas de abajo No pueden hacer nada No pueden hacer nada Oh, qué lástima No digas eso que te van a disparar Maldito Tirarle un bicho explosivo Ah, se cierran Está muy sad Mirá que no camina nada No, mirá que no camina nada de esa cosa Por lo menos acercate más al borde No, te están disparando Ah, pero Está bien Está bien Me parecía que podían One of five Está sobre el límite eso Pégale con el cuchillo Ahí está Ahí está Cayó Cayó Ahí le dio a uno ¿Por qué? ¿Por qué hay mucho? No, pero son cuatro ¿Qué mierda? Me doy, me doy, me doy, me doy No, un camino sin salir Dame vida Vení, vení Bueno, por lo menos Esos son simples Esos son simples Pero estas cosas No Casi caerlo Ese es otro problema Podríamos hacer un comentario Avanzado después Para participar ¿Cómo se llama? Alice Alice Va la participante Alice Che, Alex No, pero ¿Cómo te va a olvidar Que es Alex? Mata a un oponente No, recibe un golpe De una tetera Elimina a otro participante Y ahora Se enfrenta a dos Ella sola Pero Ey, no Justo te venía Parece que está acorralada Ha llegado un nuevo enemigo ¿Dónde salen todos esos negritos? Morite Morite Mucha atención Pedazo de miércoles Parece ser que la han acorralado Está usando una táctica Bastante simple Que es golpear Y esquivar Parece ser No, ha sido golpeada No Dos veces Es Está recibiendo un contraataque Muy poderoso Tiene que esquivarlo Para vencer Ey, pero Tantera Esta vez se dejé deje Tal vez sea necesario Que estos dos Contrónos se retiren ¿Tú no sabes cuánto crees Tengo pena No, increíble Ha muerto la participante Alice Pero lo volveré a intentar Te podés ir a la miércoles Vos y todo Esto es demasiado Es demasiado Por lo menos no pongo en el tipo de tres cabezas Ese sí es O sea, tres de tres cabezas Cinco teteras Y diez de los negros Ok ¿Dónde estoy? Eh, bastante atrás Por Dios No me jodan Y me escupiste el alma Por favor Es el comentario Muy bien Esperen Esperen que vamos a volver todo eso Pues no puede ser Esperen Ahora sí Ahora sí Juego de miércoles ¿Cuánto tiempo estuvimos en repetir eso? 15 minutos Es una mierda este juego O sea, si te matas la lava Apareces ahí nomás Si te quedas sin vida Te re jodés Tienes que hacer todo de nuevo ¿Qué activo? Ah, esas cosas Un pedazo de madre No, para que se cae después No me jodan Yo no voy a hacer eso La lava no te mata ¿Cómo que no? No, te hace volver No, aparece Aparece la Mirá, mirá Ya, ya, ya ¡Qué calidad! ¡No! ¡Yeah, baby! Bueno, no duro Ese grito, ¿viste? Ese grito que se pega Está bueno Ah, así como yo Como cuando Hay otra también Que se muere Que el pedo Un grito bueno No Lara Croft No, no, no Ese se quiebra Puro Iguaza En el juego de la BSA De re quiebra Vamos a pensar objetivamente Uno Es imposible pasar Dos Ahí Ahí Ching, chwing, chwing Y ahí hay que saltar a la base ¿Qué fue eso, Alice? Piso la lava Esto va a ser tan Tan Largo Por lo menos se repite Ahora, ahora Ahora Jump Llega No No Save Save No, guardamos dentro de 20 minutos Más o menos No, esta parte sí Que no me acuerdo que se pasa ¿Puedo? Yo no voy a entrar ahí Ah, te están esperando ¡Ey! Pero es de los débiles ¡Ey! Eh, criatura hermosa Beautiful ¿Qué haces ahí? Sí, re bonita esa cosa Y dice Que debería ser tu amigo Tarde Mostrame la cara Que te la corto Ay, esto va a ser tan Por lo menos no tenés que volver A saltar las cosas Un obstáculo menor Un impedimento trivial Sí Seguiré adelante Después me encargaré de ti, Alice Jamás detendrás nuestro gran plan Sí, ese bicho así tan Wow Juego de miedo No me lo acuerdo No, pasó eso Reaccionamos más los capítulos Es que esta parte es muy, muy similar Muy, pero muy similar Sí, pero no era tan hallador La parte que tenía que saltar No, no se lo hicimos a cambiar la dificultad No, pero no tiene nada que ver ¡Eh! No, me pasé Pero mirá Tengo que girar Lo acabo de hacer No, podés bajar Y tenés que ir hasta donde estaba el El juego de miedo Está tan Oh, no Las abejas no ¿Por qué la válvula activa las abejas? Ah, no Es que no las saqué Cuando me volví a hacer las cosas No, les explico Él tuvo que hacer otro Porque yo tiré toda la miércoles Y luego Se va todo el carancho Está muy abajo No, ¿dónde? Ay, faltó un tiro ¿En serio? ¡Fuego! No, me pará ¡Fuego en el hoyo! ¡Fuego! ¿Listo? ¿Ahora hay que subir? ¿En serio? Sí, sí, sí Eh, sacá la cámara Ahí está Tranqui, amor y paz Güey, Aris Me gusta mucho el juego Pero la verdad es que Debo ser muy inútil Punto Güey Ah, yo necesito los pedazos Para armar el sombrerero ¿Para qué mierda Tenemos que armar el sombrerero? Pues está desarmado ¿Y por qué? Pero ¿De qué nos sirve? En Es Our Friend Punto No me cae muy bien ¿Qué hacemos ahora? Hay una tetera gigante De al lado ¿Puérate ahí? ¿Puérate ahí? ¡Wow! Pero es re ligera la mía ¡Ey! Se pegó contra el borde ¿Viste? ¡Tah! Sigo Ay, esto es Es ok Mira, te dan ganas de llorar ¡Oh, sí! ¡La movilidad será un buen camp! No te daré las gracias Hasta que esté completamente reconstruido No te duermas en los laureles Ni en sijurías Ni en sijurías Ni en sijurías Ni en sijurías Pero callate Es como a gripe Como a gripe Pero estás loco ¿Y cómo te los doy Los brazos, mi duda? Después se los arma a él ¿Quién está llamando? Acá no es Pero es porque tenés el rodar cerca Tirarlo de la cama Ey, acá no había una batalla antes Suda Después cuando lo encuentre Voy a estar durmiendo Ahí voy a patear algo plástico No te duermas en los laureles Dale, tía Tienes tiempo Tienes tiempo No importa Después lo pongo de nuevo Necesito dientes Para mejorar el cuchillo Sí, sí Igual te va Es que tarda un minuto No tomo Ah, yo digo Se quedó abierto No hay nada Necesito You need Más dientes Morty Ok ¿Cuándo va a cambiar Un escenario mucho más beautiful? No es cuando termines Uy, después esta cosa Nos va a dar copyright Con EA Games Uy, allá Pero cuando entras Al juego No te dicen Nada de EA Games EA Games No hizo este juego Bueno, lore y regurgitación Como que Esto ya lo vimos Sí, esta parte Ya estuvimos acá Pero es porque Habías que elegir uno En los lados Escucha el chancho Oh You in the darkness In the darkness ¿Qué tenés? No, no, no Mira distancia Necesito un salto mortal Este ¿Dónde está? Para colmo Atrás del pozo Por allá ¿Cómo vuelvo? Saltando Han pasado muchos años Alice Déjate de niñerías Eso nomás Tanta pelatudez Parece Vale Alice Estas historias ¿Por cuál fuimos antes? No, ahí tiene lava Por ahí ya venimos Entonces Por el otro lado Acá hay golpes Claro Porque es mucho mejor Alice Por dios Alice Bueno, bueno Ah, ese tiene el carrito El otro no lo tiene ¿O no? Ah, claro No lo debe tener No se ve No, está atrás de ese Pone Total No nos va a hacer la mía Aparte dos veces Alice No me cambia el cuchillo No me cambia el cuchillo Bueno, te quiero joder Está de mal humor Sí, me parece Bueno, estudié Alice Esas cosas, por dios Son tan macabras O sea, que no había importado Si elegías un lado o el otro Tenías que avanzar igual Oh, hey Daría miedo Eso es ¿Qué hace Pedro En los primeros capítulos? ¿Qué carajo están pasando ahí? Ok, si no hay silo acá ¿Qué? Está como para un cambio de ropa ¿No? No sé ¿Lo dejamos ahí? ¿O qué hacemos? Sí, acá está bien Vamos a ver Recuerdos de armas Ah, un cuchillo Cambia el número nomás Ah, no, no mejoraste No Parece que se lo había mejorado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Veamos qué tiene que decir Las dimensiones de este desolado trecho Las desconocen todos Menos sus habitantes Es solo Tanta estupidez parece Bueno La cuestión es que vos no entendés No se entiende un coño Porque es como que Está drogado No sé si avanzar un poco más Pero no me acuerdo cuánto tiempo No, no, dejémoslo acá Con paz y amor Si no, si no Si no, ver un kilo Me dio 40 minutos Bueno, y velo arriba Y presiono abajo Ok Bueno Qué desesperante este juego Bueno Ya Nos vemos en el próximo juego Que vayamos a hacer Y sí Nos vemos Chao